Bueno, muy buenos días. Agradecemos a los presentes en sala, especialmente luego del evento social de ayer. Esperemos que hayan disfrutado en nombre de todo el staff de la CNIC. Bueno, también les quiero agradecer a los remotos, como siempre, por su participación y continua interacción en el evento. En el salón 5 va a dar comienzo el tutorial de peering para todos los que se quieran acercar. Y también, bueno, a todos los interesados en informarse acerca de la solicitud a recursos y actualización de datos, los esperamos en el stand de la CNIC. Damos comienzo a la primera actividad del día, el reporte de todos los registros regionales. En primer lugar, el reporte de APENIC, presentado por Sofía Silva. Adelante, por favor. Buenos días. Es buenísimo esta sesión después del social. No es necesario hacer encuesta de satisfacción sobre el social. Lo sabemos por la cantidad de gente en la sala, que estuvo buenísimo, ¿no? Creo que hacía tiempo que no tenía tantas presentaciones en una misma semana, así que siento como una especie de déjà vu de volver a presentarme. Pero sé que tal vez hay participantes remotos nuevos o gente que no estuvo en las otras presentaciones. Así que, bueno, mi nombre es Sofía Silva. Trabajo como Product Manager en APENIC. Y voy a presentar el update institucional. Bueno, esta es nuestra visión. No sé si sería el todo correcto traducirla, así que mejor la dejamos así. Me disculpo por usar las diapositivas en inglés, pero tomarme la libertad de hacer en español y tener el placer de dar en mi lengua materna la presentación. Pero son las diapositivas oficiales. En APENIC tenemos tres grandes áreas en base a las cuales presupuestamos y dividimos nuestras actividades. La primera es servir a nuestros miembros. En cuanto a servir a nuestros miembros, bueno, hacia arriba y hacia la derecha siguen incrementando la cantidad de miembros. Y lo que hacemos para servir a nuestros miembros es delegar recursos. Se puede ver que hay un decremento en cuanto a delegaciones, tanto de IPv6 como de IPv4. Lo que ocurre un poco, bueno, en IPv6, ya todos sabemos, se recibe un espacio súper grande y ya la gente por mucho tiempo no necesita volver. Así que después de ese pico es normal que luego disminuya un poco el ritmo. En IPv4, entre las políticas de soft landing por el agotamiento, creo que también es normal que disminuya. Pero además también se explica por qué hay más transferencias. Y ese es el incremento que podemos ver en la cantidad de transferencias de IPv4. Respecto al jugos, es un servicio que permite ver como un histórico de la información del juiz. Y lo bueno de esto es que estamos utilizando un cliente de AirDub implementado por LACNIC que nos encanta. Así que me parece que eso es de interés para esta comunidad. Y bueno, me parece que es una herramienta que puede ser útil. Los que hayan tenido acceso también, feedback es bienvenido. En cuanto a certificación de recursos, no nos va tan bien como en esta región. Incluso en Nepal tuvimos un tutorial de RPKI. Sí que estamos haciendo un montón de actividades. Como se puede ver ahí, hemos hecho campañas de Ready to Roa, que le llamamos, en distintos países. Pero aún no tenemos, por ejemplo, ejemplos concretos de validación de origen como sí hay en esta región. Así que seguimos trabajando para mejorar en esa área. En cuanto a entrenamientos, capacitaciones, no solo en personas, sino también remoto. Es un tema muy importante para nuestra comunidad. Cada dos años tenemos las encuestas. Y siempre es como el, está en el top la solicitud de más capacitación. Así que seguimos trabajando mucho en eso. Tenemos también la academia, que es relativamente nueva, con ya tres cursos y algunos más por venir. Y ya bastantes personas que han participado y han recibido certificados por esos cursos. En la segunda área de actividades, que es lo que es el desarrollo regional de internet. En políticas, ya Janina, durante el foro público de políticas, hizo un resumen de las propuestas que se estuvieron discutiendo en nuestra última reunión en Nepal. Y hemos estado trabajando bastante para mejorar la participación por parte de la comunidad, teniendo distintas actividades. Somos conscientes de que a veces la participación es baja porque no se entiende mucho el proceso. Entonces, por ejemplo, algo súper interesante para los newcomers, hicimos como un mock del foro de políticas para que puedan entender cómo es la dinámica. Bueno, tenemos muchas actividades de community engagement, de, bueno, vincularnos más con la comunidad, principalmente en cuanto a los NOGs, los grupos de operadores de red, que es la forma más directa que tenemos de interactuar con los miembros de nuestra región, estén más técnicos. Y bueno, tenemos otras actividades en cuanto a servidores raíz de DNS, puntos de intercambio de tráfico, tenemos distintas colaboraciones. Y, ay, perdón, quería mencionar algo más de los fellowships, que tenemos un incremento en la participación femenina, que me parece que es súper bueno. Todavía no llegamos a 50%, pero estamos ahí. Y también es algo en lo que estamos trabajando. Creo que todos son conscientes de la baja participación femenina, ¿verdad? No es necesario decirlo, explícitamente. En cuanto a seguridad, también es un tema que sale mucho en las encuestas que tenemos cada dos años. La comunidad lo pide mucho, entonces también tenemos muchas actividades de seguridad. Y en particular, hemos estado trabajando en la creación de grupos de respuesta a incidentes en la región, que hasta hace relativamente poco no había muchos. Y, bueno, cumplió su primer cumpleaños el CERT en Tonga. IPv6 solía ser el top one, ahora está después de seguridad, pero todavía es un tema súper importante. Así que también seguimos haciendo muchos entrenamientos y otras actividades que tienen que ver con IPv6. Nuestro blog es nuestra forma de comunicarnos y últimamente se ha vuelto súper popular. Son bienvenidos guest posts, así que si alguien tiene algún tema interesante puede enviarnos un correo y también publicar en nuestro blog. La fundación también es algo relativamente nuevo. Su primer año fue el año pasado y es como la forma que tenemos de recolectar fondos para actividades de desarrollo en la región. Ya hemos tenido algunas financiaciones bastante buenas. Una noticia bastante reciente es de hace una semanita, como medio millón para proyectos de desarrollo. Así que va bien, creo que significa que va bien la fundación. Y el último grupo de actividades es en cuanto a la comunidad global de Internet. Hemos financiado la implementación de SRFC para hacer mejoras en BIND y disminuir la carga en los servidores NS con esa implementación. En cuanto a Global Research, investigación a nivel global, todos conocen a Jeff, creo. Y sé que hay muchas personas de esta comunidad que utilizan su información. Se ha vuelto casi como la fuente autoritativa para muchas estadísticas. También hemos estado dando soporte a ICANN en el rollover de las KSK. ¡Ay, un minuto! Colaboración de REAR. Siempre estamos intentando colaborar con otros REAR. En particular vamos a recibir a Giovanna en unas semanitas en la oficina. Y hemos tenido visitas también de AFRINIC y siempre estamos colaborando. Y esta creo que era la parte que me interesaba tener más tiempo y cómo está el final. Me quedó menos minuto. Pero hubo una sesión informativa y la consulta pública sobre la revisión del ASO. Entonces me parecía que era importante mencionarlo porque ya hemos tenido dos consultas en nuestra región. y me parece que puede ser un buen input para promover un poco la participación también en esta región. Como decía, hubo dos consultas. El resultado más importante de la primera consulta es que había tres propuestas. La primera era mantener el status quo y las otras dos eran posibles alternativas. El resultado más importante de la primera consulta es no queremos mantener el status quo porque en la situación actual hay una confusión importante respecto de qué es el ASO, cuáles son sus funciones, quiénes lo conforman. Entonces no queremos mantener el status quo porque la comunidad entiende que es necesario hacer cambios para corregir esa situación. Y en la segunda consulta lo que se hizo es empezar a discutir sobre una propuesta que es una propuesta de dos cámaras, tener una cámara que se dedique a todo lo que es números y la otra que es más en lo que tiene que ver con políticas, lo que hace hoy en día el ASO AC de políticas globales. Entonces hemos estado discutiendo. Hay un fuerte soporte por este modelo de dos cámaras que estaría representado en esa imagen. O sea, la primera parte de la diapositiva es la confusión que hay en cuanto a la estructura actual. Hay gente que lo ve como lo de más arriba, no está muy claro. Entonces proponemos clarificar esa estructura dividiendo en estas dos cámaras de políticas y en lo que es registro o números. La parte de la cantidad de miembros en cada cámara está todavía en discusión, pero sí que hay un soporte fuerte en cuanto a esta estructura. Y como les decía, tenemos cada dos años una encuesta que en principio yo había ocultado esta diapositiva y dije esto no tiene que ver porque es para nuestros miembros y después me enteré que no, es abierta. Así que los que quieran son bienvenidos para participar en nuestra encuesta y es lo que nos rige en nuestra planificación todos los resultados de la encuesta. Nuestra próxima conferencia, Nueva Caledonia, elegimos mal nuestros destinos. También son bienvenidos los que quieran participar en nuestra próxima conferencia y tenemos también dos buenos destinos para el año que viene. Y bueno, todas las formas que tenemos para mantenernos en contacto. Creo que al final no fui tan mal de tiempo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Gracias.